Nada de cabañas, ya pura ciudad. Laura G. habla de su aventura con Carlos Loret de Mola. La conductora Reggio Montana recordó algunas de sus polémicas más sonadas como su supuesto romance con el periodista y su mala relación con Gomita. Hace algunos años, Laura G. fue duramente criticada cuando formaba parte del noticiero Primero Noticias, en el que Carlos Loret de Mola era el titular y con el que supuestamente la conductora de espectáculos tuvo un romance. Laura y Carlos fueron captados saliendo de unas cabañas, por lo que se rumoró que tenían una relación. Sin embargo, nada fue confirmado. La conductora de Venga la Alegría mencionó que tras ser despedida del noticiero no ha vuelto a tener contacto con el periodista. Pues fue mi jefe, Carlos Loret de Mola, en el noticiero. Durante mucho tiempo estuve ahí y ya. Me corrieron del noticiero, remarcó. Como una broma con el escorpión dorado, Laura G. recordó cuando la capturaron a ella y a Carlos Loret de Mola saliendo de una cabaña. Nada de cabañas, ya pura ciudad. No vaya a ser, dijo la conductora entre risas. La polémica con Marta Guzmán También habló de su malentendido con Marta Guzmán. Esto cuando ambas también trabajaban en el noticiero que conducía Carlos Loret de Mola. Y que de Reggio Montana le dio un zape. Hubo un tema, que yo le había dado un zape a una compañera. Entonces dijeron que era un noticiero, no una verdulería. Y se van las dos. Nos fuimos las dos y desde ahí perdí el contacto con la gente de noticias. Mencionó. Cuando quiero dar un putazo lo doy de frente. Para mí, yo tengo una versión. Sea lo que haya sido, yo ya no tenía que estar ahí. Y la vida me movió. Laura G. y su polémica con Gomita Laura G. también fue cuestionada sobre su problema con Araceli Ordaz. Mejor conocida como Gomita. Esto cuando ambas trabajaron en el programa Sabadazo. En diversas ocasiones, la ex payasita aseguró que fue víctima de bullying por parte de la conductora. Siento que soy una persona muy directa. Pero cuando me cae bien alguien, soy súper amiga. Y cuando alguien me cae mal, ni siquiera la saludo. En el programa me llevaba muy bien con Cecilia Galeano. ¿Y con Omar Chaparro? Con el tiempo entró Gomita y sus hermanos. Recordó Laura G. Aunque no desmintió o confirmó los comentarios que ha emitido Gomita. Laura G. comentó que respeta lo que ha dicho Araceli Ordaz. Bastante interesante, ¿no lo crees? ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.